Duelo por equipos, ya saben que hacer, manos a la obra ¡En pie! ¡Listo! Hemos tomado el control Despejado Va a secadora Blanco confirmado UAV aliado en camino ¡Listo! ¡Listo! ¡Dispale! ¡Mendigo abatido! Baja confirmada ¡Listo! ¡Explosiva! Atención, RCX de enemigo detectado. ¡Disparo efectuado! Atención, su equipo ha sido destruido. ¡Baja confirmada! Atención, su equipo ha sido destruido. Atención, su equipo ha sido destruido. Atención, su equipo ha sido destruido. ¡Baja confirmada! Atención, UAV de respuesta enemigo en línea. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Atención, UAV de acuerdo. ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Hemos perdido el control ¡Arriba! UAV, enemigo encima Atención, RC-XD, enemigo detectado ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 Fatal, reagrúpense y vuelvan a armarse. ¡Tirador eliminado! ¡Francotirador abatido!